Hola, buenos días a todas y todas. Pues es un placer para mí estar aquí con ustedes. Muchas gracias por verme. Vengo desde muy lejos para estar aquí con ustedes. Vengo de Suiza. Suiza es como un postal. Eso es la vista desde la ventana de mi oficina. Tenemos montañas, chocolates, relojes y trenes muy puntuales. También tenemos una visión y una percepción de los roles de género en el mundo laboral muy tradicional. Así que hace como dos semanas fui a encontrar un director de recursos humanos en un banco suizo famoso y empezamos a platicar y al momento que dije las palabras igualdad de género, él me interrumpió y me dijo, pues de eso no tienen que preocuparse. Aquí en el banco tenemos la igualdad de género perfecta. 48% de mujeres. Sí, es verdad. Todas las secretarianas y todas las asistentes son mujeres. Y eso me lo dijo como muy en serio y con toda seriedad. Y eso es el tipo de diálogo cotidiano que tengo con empresas en Suiza. Pero en este contexto, sin embargo, empresas se certificaron con nuestro sistema de certificación EDGE para la igualdad de género. Hay empresas que tienen este poder de desarrollar una cultura empresarial más fuerte, con valores más fuertes y que pueden mostrar que sí, es posible. Con EDGE trabajamos a nivel global en 22 países, con empresas y organizaciones a través de 15 industrias. Y EDGE fue lanzado en colaboración con el Foro Económico Mundial y empezó en 2011 en Davos. Lo que ofrecemos es una metodología de diagnóstico de la igualdad de género que está cristalizada en una herramienta en línea y una certificación reconocida al nivel global de la igualdad de género. Pues todas las empresas con las cuales trabajamos tienen como desafíos muy diferentes. Cada una tiene su historia, cada una tiene sus éxitos y sus problemas. Pero lo que vemos es que hay elementos que son comunes, cosas que son desafíos globales y cosas que son historias de éxitos que si se implementan, aseguran el éxito de la igualdad de género en las organizaciones. La primera cosa es que, claro, las organizaciones son estructuras complejas. Es decir, que hay como una interacción entre los comportamientos y las estructuras continuas y que tenemos que entender cómo todos estos elementos interactúan para poder influir en ellos. Pues los tres desafíos que quería mencionar hoy son los siguientes. El primero es que la igualdad de género tiene que ser posicionada como algo estratégico para la empresa. Un objetivo estratégico central. Que no sea algo, si sería bien tener igualdad de género, si para las mujeres, o como algo simpático. No, tenemos que posicionarlo como algo central, porque sí, valorar a todos los empleados, valorarlos y desarrollarlos es verdaderamente una prioridad para las empresas. Una segunda cosa es que tenemos que redefinir la noción de un empleado comprometido y exitoso. Tenemos como una visión muy cerrada de lo que significa ser exitoso en una empresa. Y tenemos verdaderamente que cambiarlo. Sabemos que existe un doble estándar entre las categorías que llamamos mujeres y hombres. Claro que necesitamos hacer categorías para estudiar las cosas, pero eso también hace que consideramos que todas las personas que están en una categoría o en un grupo van a actuar de misma manera. Que solo podemos esperar lo mismo de esas personas que están en las categorías y que eso nunca va a cambiar. Me gusta mucho la historia que contó Ana María sobre la orquesta. Me gusta mucho porque primero demuestra la fuerza de los estereotipos, que a veces son como muy inconscientes, y también demuestra la importancia de cerrar la brecha entre la formulación y la implementación. Es decir que la orquesta ya ha visto a un problema. Hay estereotipos. Y han encontrado una solución. Poner paredes de telas durante las audiciones. Pero parece que sí, es una idea increíble, que parece perfecta. Pero la verdad es que no lo es. No es perfecta. Hay que medirlo otra vez y que poner otras acciones correctivas. Y eso es muy difícil. Porque lo que vemos es que las empresas sí están comprometidas por la igualdad de género. Implementan cosas. Pero esas cosas funcionan verdaderamente y es muy difícil para nosotros. Nos cuesta mucho preguntarnos si funciona verdaderamente o no. Así que eso es lo que hace Edge. Nos dedicamos a capturar estas brechas entre formulación e implementación. Tenemos una metodología de diagnóstica basada sobre el principio de triangulación. Es decir que miramos a tres fuentes de informaciones y analizamos a cinco áreas de análisis sobre la igualdad de género. La idea es que miramos a la infraestructura de la empresa. ¿Qué es lo que la organización ofrece como políticas y prácticas para la igualdad de género? ¿Qué pasa verdaderamente con las cifras, con los datos? ¿Y cuál es la percepción de los empleados, las experiencias verdaderas de esas políticas y prácticas? Y eso nos permite ver si las cosas implementadas funcionan en los datos, en los resultados, para la experiencia de los empleados o no. La metodología está cristalizada en una herramienta en línea. Es decir que las personas entran en informaciones en la herramienta y que automáticamente obtienen resultados. Y también una lista de acciones clave para fortalecer la igualdad de género en cada una de las cinco áreas de análisis. Y las empresas o organizaciones que quieren pueden también certificarse con nuestro sello. EDGE significa, es un acrónimo que en inglés significa Economic Dividends for Gender Equality, Dividendos Económicos para la Igualdad de Género. Tenemos tres niveles, porque creemos que el camino hasta la igualdad de género es un camino. Hay que ir paso a paso y la verdad es que el primer paso es el más difícil, pero también después tenemos que seguir. La idea es que toda la mejorología es primero medir y después del momento que tenemos la línea de base, ver cómo las acciones implementadas verdaderamente tienen ese impacto. Y pues la certificación es verdaderamente la oportunidad para las empresas de contar una nueva historia, de tener un reconocimiento visible para los éxitos y demostrar que sí que están comprometidas. y sí, es la oportunidad de no solo ser un postal, pero de verdaderamente asegurarse que sí, las cosas funcionan. Muchas gracias por su atención. Gracias.